No cesarán en su protesta hasta que las autoridades regionales y ediles asuman un acuerdo. Los padres de familia del Colegio Antonio Raimondi expresaron su preocupación y es que la obra para remodelar la institución educativa podría aplazarse un año más. Así que esto no puede suceder porque los niños no pueden pasar para el próximo año en esta situación. Así que desde hoy día vamos a solicitar esto y yo creo que máximo de acuerdo a la norma son siete días hábiles que tenemos para que lo respondan y tomar una decisión ya de una vez por todas y en todo caso con la responsabilidad penal que corresponda. Recordaron que sus hijos estudian desde hace tres años en diferentes locales como la ex cárcel de Trujillo. Lamentaron que las diferencias políticas entre autoridades prolonguen el inicio de la obra. Sí, por eso el Defensor del Pueblo ya nos ha indicado que va a enviar un informe al Ministerio de Educación para que ellos ya indiquen realmente si compete o no compete en las observaciones que se están dando al colegio que es de nivel primario y que solamente va a ser de nivel primario. ¿Han anunciado denuncia también? Sí, exactamente. Claro, cualquier ciudadano de a pie estaría de acuerdo en denunciar a las autoridades incompetentes que están poniendo trabas en esta situación. Aunque los equipos técnicos del Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial dijeron tener la voluntad para que el proyecto avance, ninguno propone una vía de solución. No es cierto, no se trata de entrar a decir no corresponde, simplemente es legalmente, normativamente aclararles justamente esto y hay algunas situaciones que también se debató, lo haremos. Y lo estamos ingresando, está listo el documento, vamos a hacer unos pequeños justamente de ecuaciones en este momento y con la presencia también del equipo de los profesores y padres de familia que han vendido. El representante de la Oficina Defensorial de la Libertad indicó que solicitará la intervención del Ministerio de Educación para que aclare los lineamientos de este proceso a fin de que se levanten las observaciones. No descartó denunciar penalmente a los responsables. Lo que se va a hacer ahora, creo objetivamente, es lo siguiente. Voy a pedir a la Comisión Técnica que me dé las observaciones que tienen y esas observaciones las voy a remitir al Ministerio de Educación para que verifique si es que en efecto son observaciones objetivas o no. Si es que el Ministerio de Educación dice que sí son observaciones, al gobierno regional le pediremos que cambie el expediente. Se dice que no, le diremos a la Comisión que no son las observaciones que piden. Y si es que no quiere hacerlo, denunciaremos penalmente a los responsables. A puertas de cumplir un aniversario más de creación, los padres del histórico colegio no tienen nada que celebrar. Lo único que exigen es el respeto a sus hijos.